de atrevimiento a la delantera del Inter de Milán porque algo le hace falta Con Moriero para Caué Canú El centro Ahí está Zamorano Canú dentro del área Simeone levantando la cabeza El pie, el remate Pero todo en jugadas que he intentado en el uno contra uno Ahí están Moriero centrando ese balón Canú, Canú, gol Del Inter de Milán, de Canú, atención Porque, oh, qué bonita la celebración Qué bonito y que es que es un gesto Esto es realmente inconviable Se va a llevar una ovación de la tarde, seguro Canú Porque marca su primer gol en partido oficial Con la camiseta interista Un hombre que lo ha pasado realmente mal Que hace, hasta hace muy pocos meses Parecía desahuciado por el fútbol Recordemos aquel diagnóstico médico Pasado en las filas del paro, ¿no? Sí, sí, perfectamente Vamos, hoy se va al INEMA aquí en Italia Y yo creo... Quinto partido que disputa con Inter en esta liga Ahí se va, con elegancia Canú, el centro El turno de juego por Joglio Con la China en centro Lo ha sacado Miranese Ahí está Canú Controlando la pelota, mirando atrás El apoyo Ahí está Celías Haciendo llegar la pelota Canú Que pide mano Liderato al Inter Por lo menos recorta diferencias Atención a Simeone El pase para Canú Canú Que no ha podido rematar bien Moriero Ha sido estorbado ahí por Ronaldo Moriero ha caído dentro Des dramático No.